Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre y no te quiero en él Pero al fin te seguí Por un laberinto despejó todo Y aparecí en un barrio del que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Dame tu lugar Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Más, dame un poco más Más, dame un poco más Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Más, dame un poco más Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arrancar corazones Arrancar corazones